Un Scania V8 lleva el primer megacamión de Asba. Los motores de mayor cubicaje de la marca son los ideales para trabajar con este conjunto de 60 toneladas y 25 metros de longitud. El nuevo vehículo que acaba de incorporar Asba a su flota tiene un motor V8 de 16 litros y una potencia de 520 caballos que ofrece un par máximo de 2700 N. La cabina I-Line de este vehículo pertenece a la serie S, la cabina dormitorio de piso plano de Scania. Asba, que tiene una flota de 60 vehículos de los cuales una docena son Scania, ha adquirido esta nueva unidad en el contrato de reparación y mantenimiento Plus, que ofrece la reparación de las piezas que sufren desgaste con el kilometraje y con el trabajo diario, tales como pastillas de frenos, correas y discos de embragues, etc. Este contrato permite evitar los inconvenientes ocasionados por las reparaciones impervistas y aumentar la vida útil del vehículo. Juan Carlos Martínez Domínguez, presidente de Asba, nos cuenta los motivos por los que ha apostado por Scania. Confiamos en Scania porque entendemos que es el vehículo que mejor se adapta a nuestras necesidades y nuestra experiencia con los V8, motores de mayor cubicaje, más resistentes y potentes, nos dice que es el vehículo ideal para realizar ese trabajo, llevar un remolque euromodular. Asba nació en 1962 y dos años después se constituyó como cooperativa. Se trata de una organización de transportistas que asocia a personas físicas y jurídicas que se dedican tanto al movimiento de tierras graneles y gestión de grandes volúmenes, como el transporte de carga general, este conjunto Scania S520 y remolque euromodular es el primer megacamión que forma parte de la flota de Asba y realiza transporte de mercancías general entre Asturias y Andalucía. La entrega de esta unidad a Asba se ha realizado en la mano del concesionario de Scania, España-Delegación Asturias, en la localidad de Viella-Sieiro.